Bueno, acabamos de terminar con una presentación que tiene que ver con un proyecto personal de hace varios años que había quedado archivado y finalmente lo pude concretar. Y la idea es brindar algo que a mí me sirvió leyendo libros de oratorio, haciendo cursos, brindar algo a otros de lo que yo fui rescatando y que lo pude ir comprobando en mi persona. De no animarme cuando estaba en el secundario a hablar a nadie prácticamente. Y hoy, bueno, este año estoy a full, este año doy presentación, ya me pasé a otra etapa. Pero no, la verdad que muy contenta con el tema de haber lanzado el libro, haberme animado un poco y saber que uno de los apartados del libro dice Persevera y triunfarás. Y la verdad que lo digo en serio, de corazón, porque fue lo que hice y lo que me permitió hoy lograr ese anhelo que tenía desde hacía bastante tiempo. Iris, ¿por qué la presentación del libro en Moreno? Y porque yo vivo en Moreno y creo que en su momento di varios cursos de oratoria acá y me parece que necesitamos, no sé si en Moreno puntualmente, pero en provincia necesitamos ampliar el tema de la oratoria, de saber que tenemos determinados tips como para poder hablar mejor, presentarnos ante un público, saber cómo plantarnos, cómo mirar al otro, distintas maneras de sentirnos cómodos cuando hablamos ante los demás. Cuéntanos, bueno, nos contó un poco la génesis del libro. Cuéntanos un poco cuánto tiempo llevó la preparación y la edición. Y bueno, la preparación en realidad fue más tiempo de descanso que preparación en sí. Me puse a prepararlo con la idea de brindar en principio un apoyo para la gente que venía a hacer cursos. Después dejé de dar cursos y dejé de ocuparme de los escritos que tenía. Después se me ocurrió que podía hacer un libro y después, bueno, la falta de costumbre. Yo soy licenciada en ciencias de la educación y estoy desempeñándome en un colegio secundario, en el Mariano Moreno. Y bueno, mi vida giraba en torno a otra cosa. Entonces, esto de pensar, y bueno, para hacer un libro y tengo que citar bibliografía y cómo lo hago. Y el miedo ante lo desconocido, que dejó que el libro reposara unos ocho años más o menos, hasta que, bueno, finalmente dije, ¿hasta cuándo voy a dejar que los anhelos que tengo estén adentro de un placar? Hay que sacarlos y que sirvan para algo, porque ahí adentro no le servían a nadie. A mí me mortificaban porque era decirme todos los días lo que no había logrado. Y por ahí hay conocimientos que sin necesidad de creer que soy una eminencia en el tema, pero hace ya 25 años que tengo de docente, creo que algo de cómo manejarme frente al público sé y que lo puedo brindar a otras.